Las poetas posteriores, no tan desencaminados por las supersticiones primitivas, lo vieron como un valioso diamante, puro cristal de hielo, que al derretirse nutre de agua el seno de la tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A las altas cumbres de la cordillera central que detienen el paso de las nubes y a las corrientes de los vientos alíseos, se debe que Tenerife goce de un clima privilegiado. La banda del norte de la isla sorprende por la extraordinaria vegetación de sus laderas, ricas en manantiales que rigan los valles y la frondosidad de los bosques de hallas, laureles y viñátigos y hermosos finares. Fue aquí, en el seno de estos paisajes de Égloga, donde las huestes invasoras de los españoles decidieron la total conquista de la isla, en un enfrentamiento entre fuerzas provistas de corafas metálicas, lanzas de hierro, pólvora y la presencia avasalladora de los caballos, en pugna vez igual, contra el simple guijarro y la vara de palo. Una edad moderna luchando con hombres que no habían salido aún de la edad de piedra. Por los avatares ocurridos en aquellas últimas contiendas, los españoles pusieron el nombre de la matanza y la victoria al lugar donde hoy se alzan estos dos bellos pueblos del norte de Tenerife. Una vez conseguida la capitulación del rey Bencomo, mencé y principal de la isla, el victorioso capitán, Alonso Fernández de Lugo, fijó su campamento residencial en la vega de la laguna, desde cuyo lugar, con todos los poderes de un virrey, dicta leyes, nombra funcionarios y reparte terrenos entre sus soldados. Hombre de reconocida devoción por los santos, favorece con dádivas económicas y asignación de bastos solares a los frailes que le habían acompañado en sus expediciones invasoras. Cambiaron los guerreros sus corazas por el azadón y el arado, el manejo de las armas por sus habilidades artesanas con la piedra y la madera, y encontrándose bien abastecidos de materiales por los basaltos isleños y los cercanos pinares, logran levantar sólidas ciudades que pronto prosperan por toda la geografía del norte isleño. Mansiones que denuncian un rápido enriquecimiento, se agolpan alrededor de grandes templos y conventos, donde los religiosos dominicos y agustinos principalmente, se ocupan de la enseñanza abriendo centros de estudios que revisten a estas ciudades de un sugestivo clima de cultura y religiosidad. Por ser la sede del Obispado y de la Primera Universidad de Canarias, amén de constituirse en el eje administrativo del floreciente comercio de la isla, la ciudad de La Laguna es considerada como capital de la provincia de Tenerife. En los siglos XVII y XVIII, esta ciudad presenta edificios de tipo palaciego, con escudos de nobleza, y en cuyos salones se celebran refinadas tertulias intelectuales que se inspiran en la nueva cultura que por entonces imperaba en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! Suele compararse la ciudad de San Cristóbal de La Laguna con alguna ciudad de Castilla, pero la sacacidad observadora de Don Miguel de Unamuno desvía tal similitud al comentar que estas calles espaciosas y rectas, este despeje, ese aire berrigodón monástico, algo ceremonioso, todo aquello en que se adivina una creación ceremonial del siglo XVII, la diferencia de las rudas ciudades castellanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Debido al progresivo florecimiento cultural, la isla recibe una nueva oleada de visitantes que esta vez desprovistos de armas y cruces descubren un nuevo paraíso para el mundo de la ciencia. Naturalistas, historiadores, geólogos y botánicos de relevante talla son los encargados de propagar por Europa la estampa, ya no mítica sino cierta, de una isla afortunada por la fertilidad de sus tierras, la riqueza de su flora, la benignidad del clima y el carácter apacible y acogedor de sus habitantes. Tratando de escarbar en los orígenes volcánicos de la isla, los geólogos centran sus estudios en el gran circo de las cañabas del Teide que con sus 17 kilómetros de diámetro se presenta como un impresionante paisaje lunar. Es, según los científicos, una caldera de hundimiento y lo que vemos son las ruinas de un colosal edificio cuyo techo se derrumbó al ser convulsionado por violentas explosiones volcánicas. Quedan los ruinosos muros donde el aire, la nieve y el agua esculpen formas caprichosas de animales monstruos o figuras de gigantescos atlantes. Sobre estas ruinas, en posteriores erupciones surgió el gran cono del Teide que alcanza los 3.700 metros. Es un volcán que no ha terminado del todo su actividad y por su cráter aún espele un halito de azufre. Ya en los primeros días de junio estos espacios volcánicos se convierten en un milagroso y sorprendente vergel. Los grandes copones blancos de las retamas el amarillo luminoso de la hierba pajonera y las grandes espigas del tajinaste rojo hacen que el techo de la isla sea un extraordinario jardín sobre las nubes. ¡Suscríbete al canal! Adquieran aquí un especial valor las palabras de Camilo Josefela cuando aseguraba que la isla de Tenerife posee el olor del arco iris. Para muestra de tanta gala que ofrece la isla y para la ilustración del mundo se fundó por real orden del 17 de agosto de 1788 un jardín especial que debía servir para la aclimatación de plantas de Asia y América. Se encargó al marqués de Villanueva del Prado la formación de este ambicioso jardín botánico que pronto se convirtió en uno de los principales atractivos para los visitantes del Valle Betáoro. ¡Suscríbete al canal!